¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal una vez más, bienvenidos a Pinza y Minis. Mi nombre es Edu, sobre todo para aquellos que os vais incorporando luego al canal. Y bueno, pues en esta ocasión vengo a hablaros de lo que es el reto de pintura histórico. Para aquellos que no lo conozcáis o que os ha podido pasar desapercibido y quizás os interese participar en ediciones futuras, me gustaría este vídeo para informaros de las bases y comentaros un poquito de qué trata. Durante este mes de septiembre se ha instalado una nueva categoría, modo de iniciativa, en la cual, bueno, pues vosotros podéis mostrar vuestros trabajos a través de una plataforma como es Instagram, ¿vale? La idea de esto es, bueno, pues como os he comentado, el intentar dar una mayor difusión, ¿no? Y sobre todo ver trabajos de gente de todo tipo, es decir, que no solamente hay un nivel o no es un concurso, ¿no? Sino que con esta iniciativa lo que se pretende es que cualquiera pueda mostrar sus trabajos en una plataforma como es YouTube. Y para ello, bueno, pues yo os pongo la plataforma, ¿no? Os pongo el medio, que es mi canal. Para ello, bueno, se ha creado una iniciativa que es muy sencilla. Vosotros tenéis la oportunidad de colgar un máximo de dos post por persona de vuestros trabajos de carácter histórico. Realizados durante el mes, pueden ser trabajos antiguos, eso sí, trabajos acabados, ¿vale? Un máximo de dos post por persona. Colgáis vuestras fotitos en Instagram, en vuestro post. Si pueden ser más de una foto, pues mucho mejor, ¿no? Que podamos ver, tener una perspectiva. Podéis incluso llegar a colgar, bueno, pues si habéis hecho X pieza de escenografía, ¿no? Pues que me podáis llegar a parte de colgar las fotos finales. Un pequeño paso a paso de cómo lo hayáis realizado, ¿no? Ya que Instagram permite publicar un máximo de diez fotografías, bueno, pues es una opción bastante interesante, ¿no? De dar cierta variabilidad, ¿no? O cierta jugabilidad a cualquier post, ¿vale? Diez fotos por persona dan para enseñar perfectamente lo que se ha hecho. Un pequeño paso a paso incluso, ¿no? Un pequeño vídeo rotativo sin música para evitar temas de copyright. O sea, da mucho juego, ¿vale? Da igual que sea, como os digo, vuestros trabajos, da igual que sean acabados recientemente, durante el mes, o que sean vuestros primeros trabajos, o sean más antiguos. Lo que importa es que os animéis a enseñar lo que hacéis. Dentro de cualquier periodo histórico, o sea, dentro de lo que es cualquier franja, ¿no? De lo que pueda ser la historia, podéis decantaros por un periodo histórico concreto, porque sea lo que más os guste, o que vayáis alternando entre vuestros trabajos, ¿no? Si vais haciendo cosas variadas, bueno, pues al final, mientras que esté dentro o no de un contexto histórico, da igual. Que sea civil o que sea militar, que también es otra alternativa, otra opción muy interesante, ¿no? Para aquellos que, bueno, pues hay mucha gente que trabaja el contenido histórico, pero no trabaja nada de militar, a lo mejor solo le gusta al civil, ¿vale? Pueden ser barcos, o sea, pueden ser aviones, pueden ser barcos de madera, pueden ser figuras, pueden ser bustos, viñetas, dioramas, maquetas sueltas, maquetas en peana... No, 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 da igual, o sea, lo que importa es que colguéis aquello que queréis compartir con nosotros, ¿vale? Eso sí es muy importante que nos dejéis una descripción, ¿vale? Ya que, bueno, tenéis que incorporar el hashtag, ¿no? En cada uno de los posts para que podamos verlo. Lo que sí pido es que dejéis una descripción concisa, breve, ¿vale? Pero, muy importante, debe de tener o debe contener esta descripción. Vuestras motivaciones a la hora de realizar el proyecto que sea, lo he pintado porque me apetecía, porque me gustaba, porque me lo ha regalado mi novia. Y luego, pues intentar indicarnos tanto el periodo histórico al que corresponde como la escala, ¿vale? No es lo mismo valorar o ver, ¿no? Trabajos de una escala que de otra y es mucho más fácil valorar, muy entre comillas, lo de valorar, ahora matizar, ¿eh? Bueno, pues aquello que vemos, ¿vale? Al final no es lo mismo pintar o hacer un diorama en una escala 1.76, 1.72, como pueda ser hacerlo en escala 1.35 o superiores, ¿vale? Con el tema de valorar eso que os he dicho que os iba a matizar, esto no es un concurso, ¿vale? Aquí se da opinión, evidentemente, tanto yo como que soy la persona, ¿no? Que va a mostrar, ¿no? Y va a ir viendo con vosotros vuestros trabajos como la gente que está participando en el chat, opinará e intentará dar consejos, ¿no? Pero siempre con... Siempre nuestra opinión será a modo informativo, a modo de dar ideas, ¿vale? Nos puede gustar algo más o menos, pero siempre la intención, ¿no? De dichas opiniones o, bueno, pues de dichos consejos que se puedan llegar a dar tienen que ser, ¿no? En base a, bueno, pues críticas de carácter constructivo. No vale... No se va a usar la mala baba, no se va a ir a mala leche, no se va a opinar de mala manera. Siempre se va a respetar el trabajo de cualquiera, que todo el mundo tiene niveles, ¿no? O sea, cada uno tiene su nivel y su manera de hacer las cosas y eso no es la intención de... Bueno, pues de una iniciativa como esta, ¿no? Como os comento, la iniciativa al final es daros la oportunidad de mostrar vuestros trabajos, dar difusión a vuestros trabajos y, bueno, pues hacer de una plataforma como esta, ¿no? Pues, bueno, pues algo más accesible a lo que es el modelismo histórico. Así que, bueno, espero que os hayan quedado claras las bases, ¿vale? Tenéis durante todo este mes de octubre para participar, el último día del mes se cierra, dos pos máximos por persona, una breve descripción en la cual, bueno, pues indiquéis tanto vuestras motivaciones como el periodo histórico y la escala al que corresponde el trabajo que presentáis. Da igual que sea civil o que sea militar, que sean figuras, que sean bustos, que sean, bueno, maquetas o vehículos sueltos, ¿no? O que ya nos metamos en piñetas un poquito más grandes, ¿no? O llora más, ¿vale? O sea, al final lo que os digo es, lo que con esto se pretende es retaros, ¿no? Incentivaros a que, bueno, pues participéis, mostréis lo que vais haciendo y así todos podamos hacer una pequeña comunidad en torno a esto, ¿vale? Así que nada, chicos, no me enrollo más, espero que os guste la iniciativa, que aquellos que no la conozcáis os animéis a participar y por supuesto, ¿no? Aquellos que ya os animáis a participar, repitáis, porque, bueno, por lo que me habéis estado comentando, ¿no? Os ha gustado bastante la iniciativa y os gustaría que se repitiese. Como mínimo, mi intención es hacerlo una vez al mes, de ahí, ¿no? El que os dé la posibilidad de subir dos pos como máximo por persona y a medida que, bueno, pues esto se estabilice, esto coja una, ya una, una carrerilla, ¿no? Ya haya cierto nivel de pos todos los meses o cierto nivel de participación, pues así iremos, iremos ir disgregando, ¿no? Haciendo más vídeos al mes si se requiere. Así que nada, chicos, no hay dejo de daros el palique, que sois muy pesados, que hablo mucho. Espero que os motive, que os pique, que al final os rete a participar. No hay miedos, no hay niveles, no es un concurso, o sea, aquí lo único que se pretende es incentivar a que la gente pinte, monte y, bueno, pues al final enseñe sus cosillas, ¿no? Y sus ideas locas acerca del modelismo histórico, ¿vale? Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Mi recomendación, bueno, si os gusta el contenido del canal, suscribiros. Si tenéis, nada, un poquito de vuestro tiempo y queréis invertirlo, abrir la descripción del vídeo, que en ella tenéis un montón de enlaces, ¿no? Para poder participar en el canal, o con el canal, ¿no? De los diferentes métodos posibles. Me podéis seguir en mis diferentes redes sociales, como pues en Instagram, podéis uniros al grupo público de Facebook, modelismo, maquetas, dioramas o figuras, e incluso, bueno, pues podéis colaborar de una manera económica, ¿no? Pues invitándome a un café o teniendo un detallito, no haciendo un donativo a través de Paypal. Para cualquier duda, para cualquier consulta, tenéis la caja de comentarios, ¿vale? Me podéis dejar ahí vuestras preguntas, consultas y lo que queráis consultar, ¿vale? Lo que queráis saber, que yo estaré encantado de responderos. Sin más, lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta el final, por verlo hasta el final. Y os animo a participar porque es, a mi forma de ver, es una iniciativa muy interesante. Yo me lo paso muy bien viendo vuestros trabajos. Y por otro lado, bueno, pues que menos, ¿no? Que dar la oportunidad o daros difusión, ¿no? Para que, bueno, pues vuestros trabajos se vean y lleguen a alguna parte. Bueno, pues cualquiera pueda verlos, ¿no? Así que nada, chicos. Espero vuestras reacciones, vuestras participaciones. Y nos veremos en, bueno, pues en el vídeo especial para ver todos los trabajitos que hayáis subido, ¿vale? Venga, un saludito y sobre todo cuidaros mucho, ¿vale? Que son tiempos difíciles. Venga, un abrazote y nos vemos en el siguiente. Un saludito. 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 Gracias.